Ok, ¿cuál es la experiencia, la opinión de estos vigiles de este año? Bueno, mi opinión sí que fueron unas experiencias excelentes. Me encantó la manera de cómo... Fue muy diferente que el año pasado. Las siete palabras de Cristo, estuvo muy right on a poderlo hacer para el actualismo. Y lo que me impactó bastante bastante al final fue el viernes. Y lo espero en general todo muy bien. Muchas gracias.